¿Qué haces, Diego? Estoy buscando mi capturadora. ¿Para? Para mostrar la imagen de una PC a otra. ¿Por qué tus audífonos tienen ese tipo de cuerda, como de teléfono viejo? Ah, es que yo quiero la antigua. Ah, la antigüita bonita. A la antigüita. El de pongamos la prueba usa eso, neta. ¡Pongámoslo a prueba! Joker, gracias. Gracias, Fernando, Joseph, Kevin, Brew, Nono, Ray, Toxic, Walkie, Alexis, Quiet, Jer, Christian, Encluir y Luigi, gracias. A Barca como le gusta hacerse pendejo, chat, neta. ¿Qué o qué? Sí, ya se cambió de casa otra vez. No sé dónde está ahora. Cada vez es una casa... Ah, son cortinas, aparte. ¿Verdad? Así es, son fragmentas. ¿Qué hay en tres de las cortinas? Es sorpresa. Un vato masturbándose. Siempre está ahí masturbándose. Sí, es la magia. La magia de esta casa. ¿Ya estás bien? A ver, háblame. Hola. Ok, sí, es que tenías la magia. Ya, ya, es que estaba conectando la otra capturadora. ¿Pero qué haces? Listo. Ah, cabrón, espérate, escucho algo. Sí, soy yo. No, tú no. Escuchaba un ruido. Vaya, como dirían los chavos. Oye, Barca, tiene mucho tiempo que no estamos tú y yo solos en una llamada. Sí, de hecho es incómodo, güey. No, no es cierto. Mira, pues. Buenos días, Norteamérica. ¿Cómo estás, Barca? No, viajaron el tiempo, se masturba. ¿Y le cae el cemento a alguien de la boca o qué? Así es, hermano, bienvenido a... Pongámoslo a prueba. ¿Qué dice de something? ¿Something qué? ¿Something take me there, Billón? Pero ¿por qué? No entiendo tu camisa, no tiene sentido. Ah, ni yo, güey. La compré porque está bonita, no sé ni qué dice. No sé inglés. ¿Qué dice de something? Sí, no. Puto el que lo lea. Puto el que la entrega puesta. Verga. ¿Qué está? Something beyond, take me there. Ah, tiene lógica. Sí, sí, tiene lógica. ¡Puta madre, se me cayó mi cabeza! Sí, claro. ¿Qué andas a mí, bro? ¿Qué tanto haces, cabrón? Confirando la cámara, hermano. ¿Pero para qué? Para que se vea más chiquán, como dicen los chavos. Barca tenía el filtro de Comanche. Ah, el de la luz. ¿Qué filtro de Comanche? Ah, pero Barca sí es blanco. Es uruguayo, o sea, la gente de Uruguay no hay... O sea, la gente de Uruguay es full blanca a todos, ¿no? Sí, podría decirse. O sea, hay de todo. ¿Hay de todos los colores? Sí. Sí, allá tú puedes escoger. ¿A los cuántos años? Ah, los que quieras. Es como Pokémon, güey. Hay Shinies. ¿Uno que otro? Por ejemplo, hay Barca Shiny. No sé, pero no te voy a mentir. Sí me gustaría conocer a Barca Shiny. Ok, creo que ahí está chat. Ya se ve decente. ¿Yo me veo decente? Eh, no, no, me refería a mí. No, pero yo, yo me veo decente en este momento. Sí, siempre te veo decente. Para los estandares de tu directo. Oda, que sigan mano haciendo el gesto de llamar. Sí, creo que sí, 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 sí pasa la prueba. Barca, ¿qué tienes? ¿Estás drogado? Un poco. No, eh... Es que estás así como muy alterado, muy pierdo para allá y para acá. Es que no podía acomodar mi... O sea, tipo el chat y todo eso, pero ya, ya quedó todo arreglado. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Es que tengo dos cámaras y no sé cuál ver. No miras ninguna. Solamente mira directo al... Mira la PC y ya, mírame a mí. Ah, ok. ¿Me estás viendo a mí? Yo te estoy viendo a ti. Sí, sí, estoy nervioso. Andas drogado, ¿verdad? No, ando como... No sé, andaba agitado, güey. ¿Andas ansioso? Sí, de veras. ¡Juta madre! Se me cayó mi perra. Ando ansioso. Pero, ¿por qué? ¿Todo bien? Guau, no me habéis visto el... Sí, es que tengo hambre, tengo un chingo de hambre, de hecho. ¿Y por qué no vas a comer algo? Porque se me olvidó pedir de comer, o sea, apenas pedí. Ah. O sea, como que dije, verga, no he pedido de cenar y pues ya. Y ya viene la comida en Camila. ¿No has comido todo el día? Eh, no, sí. Comí hace rato un Subway. Muy, muy asqueroso. Pero, pues bueno, pues lo que hay. ¿Y por qué estás temprano? A ver, pues, ¿puedes explicar bien? ¿Estás bien? ¿Está todo bien en tu familia? Ah, no, pues, prendí normal. ¿Tienes horas en directo? Eh, sí, técnicamente. ¿Y luego qué hiciste? Eh, abrí cartas Pokémon y nada, pues... ¿Te salió lo chido? Sí, me salió un Charizard, mi perro. A ver, a ver, a ver. Pero ya lo he perdido. Aquí está, aquí está. Ja, ja, pendejo. Nada, destino. ¡No me troleaste! Está bonito. ¿Es gay ese? ¿El Charizard es gay? Sí, sí, sí. Ah. Su poder es acabar como... Ya todo quieren hacer para los gays, ¿no? Ya ves, qué incluyentes. Su poder es acabar con la homofobia. Nada más que no quiere, por eso no. No se ha acabado. Pero está, está potente. Es que es chido. Y estás temprano nomás porque sí. O sea, no hay una razón. Pues no tenía nada que hacer. Estaba esperando mi comida. No tienes que llegar a dañar a la gente. ¿Por qué? Porque uno está impuesto como que hay que llegue a estar... O sea, yo de verdad pensé que íbamos a estar hablando a las 10. Claro, claro. O sea, es como... Entonces ya como que todo mi plan se jodió. Ok, entonces la cagué por llegar temprano. Sí, porque ya estoy impuesto a que llegues tarde. Puta madre, todo me sale mal. Mira, el Roberto acaba de aprender justo. Ah, mira, qué loco. O sea, llegaste antes que Roberto. ¿Te das cuenta? Es un avancer, eh. ¿Avancer, eh? La puedo dejar así, ¿te gusta? Pero ¿por qué estás en el infierno de repente? Yo te digo, hermano, me porté muy mal. Barca es shiny. Sí, soy, sí soy un shiny. Bueno, Barca, ya que te tengo aquí solito, te voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de... De cosas que la gente no conoce. Ya todos saben quién eres. O sea, es Barca Gamer. Jugas fútbol. Tienes una voz chida. El del pito grande. Esos cuatro. Que no conocemos de Barca, ¿no? Que no conocemos de Barca. Yo sé que no conocemos de Barca. Primera vez que lastimaste a una mujer. ¿Intencional o no? ¡Voy! Ya vengo. O le va a ir a pegar a una mujer, no entendí. ¡No, me estoy haciendo pendejo! ¡Ah! Me lastimaste, Barca. Ya, ya terminé de hacerme pendejo. No, hablando en serio, ¿alguna vez has hecho llorar a una mujer? Eh, no. No, pues supongo que sí. No por un vergazo, Barca. O sea, lo puedes hacer llorar por algo que hiciste. No, eh, a ver. Pues supongo que sí. O sea, supongo que en algún momento se habrá sentido mal. ¿Y te sientes orgulloso de eso? Eh, sí, las cuento. Cada vez que llora a una mujer, por mí pongo una rayita en la pared. A ver tu pared, y tu pared ahorita llena. Mira, 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 mira. Mira, ahí está. Y contando, y contando, pero bueno. ¡A la verga!